Con una muy buena participación de la comunidad de la vereda San Jacinto y Chapa, se realizó la mesa de trabajo donde se escuchó cada una de las necesidades de la comunidad para anexarlas a nuestro plan de desarrollo. Me parece un ejercicio muy importante porque es la conversación donde cada uno de los sectores tiene una representación en la cual expone sus necesidades. El señor alcalde y su equipo de trabajo toman nota y hacen prioridad de cada una de las necesidades para elaborar el plan de desarrollo municipal. Está muy bien porque toda la comunidad opina sobre las necesidades que hay y cada quien se aqueja de su sector. Está muy bien que el señor alcalde y sus comitores estén escuchando las problemáticas de la vereda y del municipio. Nos comentaron cuáles serían esas problemáticas más latentes del sector. La vereda de San Jacinto siempre se ha logrado tener un avance en todos los sectores. Tenemos unas buenas vías de penetración, pero igual hay que seguir trabajando con los sectores aislados de la parte principal de la vereda, que también son sectores productivos y falta un poco más de mantenimiento en las vías de penetración para que así podamos entrar y sacar nuestros productos y igual para que puedan llegar los servicios de salud a las personas de avanzada edad y para que podamos de pronto que los muchachos puedan asistir, aprovechar mejor el tiempo, que no pierdan horas escolares por culpa de las vías. La vereda, primero vías de acceso, la salud, segundo, y en cuanto al medio ambiente, que hay que cuidar las fuentes hídricas. Pues darles un agradecimiento primero que todo por haber venido a nuestra vereda, escucharon nuestras necesidades y que por favor nos tenga en cuenta que San Jacinto es una comunidad trabajadora, que San Jacinto colabora con el municipio, genera rentabilidad, genera empleo, entonces yo creo que sí vale la pena invertir en San Jacinto. Que continúe así, asistiendo para recoger las necesidades de cada vereda y del municipio. Que todo está muy bien, bendito sea Dios que le agradecemos que vengan a visitarnos y a hacer por nuestra vereda. Esto lo seguiremos haciendo con todos, por un San José de Pare unido, cultural y productivo. El de La Cuña, Alcalde 2020-2023 El de La Cuña, Alcalde 2020-2023